Cerveza. Eso que nos tomamos de vez en cuando con los colegas. Y eso con lo que llevamos trabajando unos cuantos años. En concreto con esta. La cerveza líder en Levante. La que vino un día y nos dijo Quiero rejuvenecer la marca. Quiero ganar notoriedad. Y quiero conectar con mi target. Nos pusimos a currar. Y nos metimos en el mundo de los jóvenes de 20. Nos salió este concepto. Una verdad universal compartida por todos. Al cliente le moló. Y lo lanzamos. Hicimos una campaña en Valencia. Otra en Alicante. Y desde ese momento todo ha molado mucho. Hemos embotellado el mejor de los aromas. Hemos creado cajas como estas para enseñar lugares como estos. Hemos sorprendido a los nuestros. Y hemos sacado a la calle palabras supernuestras. Hemos llenado el cielo de deseos. Y las ciudades de conciertos. Hemos defendido nuestros colores. Hemos vacilado a los más grandes. Hemos estado con tropas y legiones. Y hasta hemos demostrado que una mascletán no es ruido. Pero lo que más ha molado de todo son los resultados. Construyendo campaña a campaña. Y haciendo que allí donde estuviera la marca, molara de verdad.